Si te canto esta canción divina En ella da mi alma, mi amor, mi vida Te quiero, pues sé que sola eres De todas las mujeres, la preferida Si ves, pasa de la mañana Un ruiseñor alegre trinar Mira, te canto, te canto a tu ventana Esta doce canción de amor cubana Mira, te canto a tu ventana Si ves, pasa de la mañana Uy, Señor, con alegre trinar Vida, te canto, te canto a tu ventana Esta doce canción de amor cubana Vida, te canto, te canto a tu ventana Vida, te canto, te canto a tu ventana